En noviembre nos vamos hasta el pequeño pueblo de Albaración, en Aragón. Y de la mano de Roberto Col, un maestro en el más amplio sentido de la palabra, nos desplazaremos por el río Guadalaviar para pescar la trucha. Estamos ahora en una situación en la que el río no es todo lo despejado y todo lo amplio que cabría esperar para pescar a cola de rata. La idea que se tiene de la cola de rata de pescar en ríos amplios y con espacio donde poder desplegar la línea y todo eso es un poco utópica. En situaciones como esta, en la que el río está bastante cubierto, pues hay que pescar como buenamente se puede, intentando colocar la mosca de la mejor manera posible para presentarla a la trucha. Acompañado de su amigo José, Roberto nos enseñará cómo atraer y pescar a este salmónido de alta montaña. En noviembre, la trucha se pesca en Iberalia Televisión. En noviembre, no te pierdas Truchas de Aragón.